Familia, en tu casa tu padre es el encargado de comerse todo lo que esté caducado en el frigorífico. Que coge tu yogur y ve que está caducado el yogur. El yogur pa' papá. Que coge tu un paté y está caducado. Pa' papá también. Papá en tu casa es como una aspiradora gastronómica. Él se come todo lo que esté caducado. Sí, 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 sí. Y además te voy a decir una cosa. Como tu cojón sarsichón que tú le veas a eso marcolón que estés tú dudando si tirar sarsichón ese o no, te ve a ti tu madre de lejos y te lo dice tu madre. Bueno, déjalo ahí. Que mañana se lo llevará tu padre para bocadillo del trabajo. ¡Ontilín! Como yo digo, familia, que nos vamos a cargar a nuestros padres dándole nada a cosa caducada y porquería de comer. ¿Ese es el amor que le tenemos nosotros a nuestros padres? ¿Darle a él de comer todo lo que se está poniendo malo en tu casa? ¡Hombre, por favor! Que nada más le damos de comer porquería a la criatura. Pasa que también te lo digo. Mi padre en mi casa, mi padre en mi casa se ha llegado a comer cosas que le faltaban cuatro días para que la UNESCO le diese el Certificado de Patrimonio Histórico de la Humanidad. Mi padre se ha comido cosas que eso no es que tuviese llamar color. Es que eso no tenía ya ni color. Tú mirabas trocito de queso y el queso estaba ya en sepia. Escúchame, como te lo estoy contando, ¿eh? Mi padre se ha llegado a comer en mi casa filete de pollo que estaban ya en blanco y negro. Yo no tenía ya ni mar color. ¡Botes de guinda! ¡Guinda que llevaban caducadas desde 2001! ¡Más de 20 años caducado el bote de guinda! Y lo coge tu padre y dice él esa frase de... ¡Ah! Esto no pasa nada, hombre. Esto le ponen una fecha de caducidad por ta de ponerle algo. Que tú dices, no sea, pa. Pero a lo mejor el tic nervioso que te ha salido a ti en el ojo de anoche pa' acá es del bote de guinda caducado, pa. A mí sí me entiende. Que yo no soy médico ni nada de eso. Pero que a lo mejor tiene algo que ver. Que después viene el 061 a por tu padre. Y cuando llega tu padre a obediencia, le dice el doctor... Caballero, ¿ha comido usted algo en mal estado? O algo que usted crea que le haya podido sentar mal. Y ahora coge y dice tu padre... Es abracío el café de esta mañana. Que era de máquina y a mierda el café y nada de máquina me revuelve todo el estómago. Que dice tu je... El café de esta mañana va a ser je... El mantecado de la noche buena pasada que tú te comiste a las 7 de la mañana. El poquito de zarzichón lamioso que tú te llevaste pa'l bocadillo. El melocotón en armiva caducado que tú te comiste de poste. Y el yogur caducado que tú te comió esta noche que eso tenía ya por arriba una capita de moho. Eso no, pa. El descafeinado de máquina de esta mañana, ¿no, churrita? Tu huevo ahí, pa. Sí, desde luego... Pocas cosas le pasan a nuestros padres, ¿eh? Comiéndose las cosas que ellos se comen. Que después te dice a ti tu padre... Que tú lo único que comes son guarrerías. Venga, pa. ¿En serio me estás a mí diciendo esto? ¡Felicidades! ¡Felicidades!